Hay una propuesta agroturística en Chontales que deben visitar. Invitamos a todas las familias, no solo de Juigalpa, sino en sí al público nicaragüense, extranjero, a que vengan a conocer lo que es Rancho San Sebastián. Nosotros nos preparamos para inaugurar, primero digo, este 16 de enero. Nosotros estamos ubicados a 5 kilómetros de Juigalpa y Chontales, en la comarca Aguascalientes. De la escuelita de Aguascalientes, 800 metros al este. La entrada en sí no se va a pagar, todo es consumible. Queremos que la gente salga de la comodidad, de lo que es la ciudad, que es el bullicio también, y experimente siempre sin dejar la misma comodidad de su casa, aquellas riquezas que favorecen la naturaleza. ¡Gracias!